Buenas, esto es OpositaForte, un podcast para opositores que se toman la posición en serio. Opositar fuerte no es estudiar 12 horas al día. Opositar fuerte es ir al 100% a por tu plaza. Si eres de estos últimos, bienvenido. Tema duro el de hoy. Tema duro. ¿Cuándo dejar la oposición? Tema difícil. Llevo unos 3 años más o menos metido en el mundo de oposiciones. Bueno, tuve 4 años opositando y luego de momento actualmente llevo unos 3, 3 y medio ayudando a opositores a día de hoy. A lo largo de mi vida como opositor y luego como preparador me he encontrado con muchísimos opositores. No sé, muchísimos. Y me he encontrado bastante gente, tampoco muchos, pero unos cuantos que encajan dentro de ese perfil que seguramente hayas escuchado el término del eterno opositor. El eterno opositor es una persona que está opositando pero que jamás va a conseguir la plaza. Por X motivos. Ni mucho menos tiene que ser porque sea un vago o porque no sea capaz. Simplemente puede ser por esto. También puede ser porque sus circunstancias no le permitan ir al 100%. Y al final está compitiendo con gente que sí que va muy fuerte de la opo y bueno, pues les acaba adelantando. Entonces, muchas veces me he encontrado con eternos opositores con personas que a priori parece que nunca van a probar. Entonces están un poco en ese limbo de estar opositando pero parece que no está siendo productivo porque no termina de cuajar, porque no termina de mejorar, porque... Bueno, pues porque lo ves, lo ves. Seguramente te vengan casos a la cabeza o ejemplos a la cabeza o personas a la cabeza con esto que estoy diciendo de eterno opositor. Todo el mundo conoce a alguno y bueno, hay veces como que da un poco de... No sé si la palabra es pena pero te animan, o sea, o mentalmente te animaría a decirles, oye tronco, ¿por qué no lo dejas? ¿Sabes? No pasa nada. No es ningún fracaso dejar la oposición. Pero ya, o sea, no te das cuenta de que no estás siendo productivo este esfuerzo, ¿no? O este tiempo que estás pasando aquí. Pero luego por otro lado piensas, joder, ¿quién cojones soy yo para decirle a nadie lo que tenga que hacer con su vida, ¿no? Y además la carga, la enorme responsabilidad que supone decirle a alguien algo así, ¿vale? Decirle a alguien que deje su oposición, hostias, es una responsabilidad muy alta y es una carga pesada. Porque nunca sabes si aciertas o no. Nunca sabes si ese consejo fue acertado o no. Porque imagínate que esa persona, pues lo mismo dentro de tres años, aunque tú vieras que estaba en una mala dinámica, aunque tú vieras que su tendencia era negativa y que probablemente jamás iba a aprobar, nunca sabes si dentro de tres años llega una macro oposición y resulta que aprueba o resulta que un día tiene muchísima suerte, que ya sabemos que estos son excepciones, ¿no? Pero bueno, siempre se escucha la historia de alguna persona así y de repente aprueba o yo qué sé, siempre se escuchan, ¿no? Personas que a los 15 años aprobaron su oposición. No es lo normal, ¿vale? Quiero dejar esto claro. No es lo normal, son excepciones. Por eso son notorias. Nadie dice, anda, mira, esa persona aprobó la oposición en tres años o en cuatro. No, porque es lo más normal del mundo. Cuatro, cinco, seis, depende de la persona, ¿no? Y depende de la oposición. Las posiciones de educación, de sanidad, son muchísimo más largas por el tema del interinaje. Pero claro, cuando te cuentan una persona de, joder, esa persona aprobó a los 15 años de estar opositando, ¿no? Bueno, es una excepción. Por eso es una noticia. Entonces, estaba dudando mucho de hacer este vídeo, ¿no? Ya comenté, ya salió este debate en su momento en Twitter. Lo saqué yo. Dije, oye, ¿cuándo una persona debería dejar una oposición? Y surgieron diferentes opiniones, ¿no? Y hubo gente, pues, que decían que jamás, ¿no? Porque nunca hay que dejar de opositar. Bueno, a mí eso me parece una ilusión, una ilusión absurda, ¿vale? Producto probablemente de una, bueno, pues de una ceguera, ¿no? Momentánea de una motivación altísima, ¿no? Que está perfecto. Y eso probablemente te ayuda en momentos duros a seguir dándole duro y a seguir avanzando y a seguir estudiando y a seguir sufriendo y a seguir sacrificando cosas de tu alrededor para conseguir la plaza. Pero en algún momento hay que parar, ¿no? Y decidir si seguimos o no en este camino. ¿Vale? Imagínate que, bueno, pues... Probablemente las personas que digan esto de, no, jamás hay que dejar de opositar, pues nunca hayan tenido que parar o nunca han... o a lo mejor sí han tenido que parar, pero... Pero no se han visto una situación realmente de, hostias, es que a lo mejor no lo consigo. Entonces, bueno, me gustaría hacer un capítulo de esto. No traigo ninguna verdad, no traigo ninguna opinión sólida, no la tengo. Sí que me gustaría compartiros mi criterio, por si alguna persona, algún... Bueno, pues alguna persona se identificara, ¿no? Con este perfil y estuviese ahora en un punto ahí de indecisión. Pues que, bueno, quizás, o espero que le ayude a aclarar un poco, ¿no? Sus ideas o su percepción de la situación en la que se encuentra. Para mí, hay un momento... o sea, hay un indicativo clarísimo de cuándo hay que dejar la oposición, ¿vale? No es la pérdida de ilusión, porque... Se puede perder la ilusión por algo, o sea... Y... y de repente aprobar en seis meses. De verdad lo creo. Y también, claro, no todo el mundo te levanta súper ilusionado a las seis de la mañana a estudiar, ¿ok? Para mí es un indicativo más racional y más cuantificable. Y lo voy a contar con un ejemplo. Pongamos un opositor que empieza a opositar y se presenta a... Voy a decir un caso cualquiera, ¿vale? A Policía Nacional. Y, bueno, primera convocatoria, saco un 3. ¿Vale? Pues, bueno, perfecto, acabas de empezar, saco un 3. ¿Qué tal la experiencia? Se aprendió un montón, tal. Venga, pues, sigue. Siguiente convocatoria, saco un 5. Hostia, primer aprobado de puta madre. Bueno, quizás podrías haber sacado más nota, pero, oye, por lo que sea, pues saco un 5. Que no está nada mal, también ha habido progreso respecto al año pasado, así que, genial, continúa. Luego saca un 7, pero se queda fuera de plaza. Saca un 7 con 2, pero se vuelve a quedar fuera de plaza. Y en su quinto año consecutivo, la persona sigue, ¿eh? Digamos que sigue, no es que se esté tocando los huevos, es que está opositando. Pero ya el quinto año, pues, le cuesta más, ¿vale? Porque ya lleva cuatro suspensos a las espaldas y empieza a costar. Y de repente saca un 6 con 8. Hostias, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Deberías seguir mejorando, ¿no? Pero, bueno, no nos fijamos tanto en la nota. La nota es una manera fácil de cuantificar el progreso, pero realmente a lo mejor ha sido un examen más difícil. Y percentilmente, ¿no? En cuanto a percentil, está más arriba. No, me refiero a que va bajando su nivel, ¿vale? Saca un 6 con 8. Y dice, joder, un ostión fuerte además ese. Y le hunde, pierde la ilusión, bueno, tal. Pero venga, sigue porque de verdad quiere ser policía nacional. Y de repente saca un 6 con 3 en la siguiente convocatoria. Hostias. Pero sigue, y la siguiente saca un 5 con 5. Bueno, es un indicador. Es un indicador bastante claro, ¿vale? Parece que esta persona, pues, apunta a ser un eterno opositor. No a un eterno opositor, sino a que como siga opositando, pues, se va a convertir en un eterno opositor. Hay mucha gente que pasa por este ciclo. Hay muchas, muchas personas que pasa por este ciclo. Lo ideal es que en cuanto identifiques que ya no eres competitivo, y ese es mi criterio, cuando dejas de ser competitivo en una oposición, simplemente dejas la oposición. No pasa absolutamente nada. No es ningún fracaso. No es ningún fracaso. Te llevas unos aprendizajes de la hostia. Te llevas unos aprendizajes a casa brutales. Aprendizajes que se los vas a poder transmitir a tus hijos, a tu familia, a tus seres queridos. Te llevas un montón de conocimiento. Te llevas probablemente amistades nuevas. Te llevas una experiencia de vida brutal. Es verdad que te vas sin la plaza. Pero lo que te llevas es jodidamente gigantesco. ¿Crees que cuando salgas allá afuera al panorama laboral que tenemos ahora mismo, tú crees que no te vas a poder enfrentar sin ningún problema a una entrevista de trabajo? No me jodas. Si he estado seis años opositando. Vamos, las entrevistas voy que me muerdo el cuello del entrevistador, ¿no? Voy, o sea, iré muy preparado porque tengo mucho bagaje encima, tengo muchísima experiencia. Entonces, para mí no es ningún fracaso opositar, o sea, dejar la oposición, pero hay un punto, y ese es en el que creo que todo el mundo debe huir de aquí, y es el eterno opositor. Es una persona que está perdiendo nivel, que cada vez es menos competente, pero sin embargo sigue opositando. Sigue opositando. Por ese sentimiento de todo el tiempo que he invertido aquí, joder, no quiero perderlo, ¿no? Es que quiero ser policía, es que quiero probar, es que quiero tal, no sé cuál, pero desde fuera se ve mucho más fácil que desde dentro. Porque desde dentro estás en una vorágine, ¿no? Que te retroalimenta, ¿no? Pero desde fuera lo ves muy fácil. Desde fuera ves que, joder, que cada vez compite menos, ¿no? Que cada vez tiene menos nivel, que cada vez le cuesta más, que si es policía cada vez le cuesta más entrenar, que cuando estudia, pues cada vez estudia menos, además probablemente su vida avance, ¿no? Y tiene cargas laborales, o a lo mejor tiene una hipoteca, y ves que ya no es el chaval que era antes, y es como un ciclo así, tal, no sé cuál. Uff, es jodido. Es jodido, pero claro, ¿quién cojones somos nosotros para decirle nada a nadie? Pues de repente llega esta persona, se activa algo en su cabeza, y dice, venga, por mis hijos, ¿no? Por ejemplo. Y de repente la siguiente convocatoria saca un 7 con 8 y aprueba. Podría pasar. Podría pasar perfectamente. Entonces, yo tengo este criterio, ¿no? De cuándo dejar la oposición, y es cuando te... Cuando dejas de ser competitivo. ¿No? Cuando dejas de ser... Un potencial aprobado. Pero claro, tampoco... Tampoco quiero sentar cátedra aquí. Porque no... Porque es un tema peliagudo, y hay muchísimos casos muy diferentes. Muy diferentes. Pero muy diferentes. Muy, muy diferentes. Y claro, sentar en un único criterio, una reflexión tan profunda o tan compleja, pues me parece que es inadecuado. Así que me gustaría pediros cuál es vuestro criterio. O si tenéis algún criterio. ¿Cuál es vuestro criterio? Así, de manera un poco más etérea. Y los que hayan hecho esta reflexión, ¿cuál es vuestro criterio para vosotros mismos? Es decir, si no aprobases la oposición, la próxima convocatoria, por ejemplo, que estés preparando, ¿dejarías la oposición o no? ¿Y si suspendieses otra vez? ¿Y otra? ¿Y otra? ¿Y otra? O sea, ¿en qué momento? No sé si... No sé si has hecho esta reflexión o no. Tampoco... O sea... Yo sí la tenía. Yo sí la tenía. A nivel personal. Yo me puse un plazo máximo de seis años. Si en seis años no aprobaba, lo dejaba. En un principio fueron cinco, cuando se fueron acercando, lo largué a seis. Es un poco trampa. Bueno, imagino que también la gente que es un poco eterno opositor, pues lo mismo se plantea cinco y de repente luego son seis, siete, ocho, nueve, diez, lo va alargando, ¿no? Bueno, no creo que sea un buen criterio, ¿eh? Yo a día de hoy no lo estimaría en años. No me parece correcto. Pero creo que sí lo estimaría en cuanto a competencia. ¿Vale? Porque si todo tu alrededor mejora y tú no, probablemente lo más normal es que la tendencia sea en esa dirección. Es decir, que tú veas para abajo y el resto veas para arriba. Entonces me gustaría preguntaros que me pusierais en los comentarios, por favor, cuál es vuestro criterio con vosotros mismos si habéis hecho esta reflexión y cuál es vuestro criterio con el resto. O cómo veis un poco en el resto de personas, en el resto de opositores, cuando una persona creéis que debería dejar de opositar. Ya sabéis que opositar a medias es siempre una pérdida de tiempo. ¿Vale? Y pueden darse casos de, oye, que alguien que empieza a opositar y se dedique más a hacerse fotos a los apuntes y subirlos en Instagram más que estudiar y, bueno, pues eso es opositar a medias. Pero también es opositar a medias una persona que lleva 12 años opositando y está perdiendo la ilusión y cada vez compite menos, cada vez estudia menos, pero sigue aquí enganchado, ¿no? No se termina de desenganchar. Entonces, bueno, el vídeo de hoy creo que no os voy a pedir que lo compartáis. O sí, no lo sé. Creo que, o al menos espero que, bueno, pues que gente que empatice un poco con esta idea que he comentado hoy o que sienta que se refleja o que se refleja a sí mismo en el vídeo de hoy, pues bueno, espero que hagan esta reflexión. Ojalá... Y ojalá lleguen a la conclusión a la que lleguen, pues les ayude en la vida. Ya sea seguir opositando y... y demostrarse a sí mismo de que no son eternos opositores. O sea, dejar la oposición, aceptar que no pasa absolutamente nada y que la vida sigue. Y ya está. Vamos a ayudarles. Porfa. Escribidme aquí en los comentarios, ¿vale? Quiero leer más opiniones que creo que obviamente no solamente me van a servir a mí, también les van a servir a ellos. Así que bueno, es lo bueno de ser una comunidad que nos podemos ayudar entre todos. Como siempre, un fuerte abrazo, dale like al vídeo si te ha gustado y si eres nuevo por aquí, suscríbete. Nos vemos. Chao.